Amigos del contenedor del conocimiento, bienvenidos a esta nuestra cápsula en donde vamos a darle seguimiento al tema de las reglas IncoTerms 2020, que cuando se establezca una operación de compra venta, los dos entiendan, interpreten, apliquen y la operación se vuelva fluida, efectiva y sin contratiempos. La claridad que tengamos en el conocimiento de las reglas nos permitirá aplicar el IncoTerm que mejor describa la operación que estamos contratando. No existe el IncoTerm perfecto, no existe tampoco el ideal, el mejor, eso no existe. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar nuestra operación e identificar bajo las reglas de los IncoTerms cuál es el que mejor va a describir la operación que vamos a llevar a cabo, cuál nos genera las condiciones que estamos buscando y cuál le genera a nuestra contraparte, sea un comprador o sea un vendedor, también la tranquilidad de que la operación se va a llevar de manera correcta y ordenada. Ahora, ¿para qué sirve esta estructura, Mauricio? Si nos estás dando esta estructura, debe de tener una finalidad, efectivamente. ¿Cuál es la finalidad de esta estructura? Primero, platicábamos en la cápsula anterior del impacto que tienen los IncoTerms en las operaciones de despacho aduanal y la importancia que tiene identificar si yo dentro de mi declaración de impuestos en el pedimento, debo de adicionar un incrementable por el concepto de flete, del costo de flete. Y esto es muy sencillo, si el IncoTerm que está considerado en la operación es el grupo E o del grupo F, significa que yo debo de adicionar un incrementable en el campo de fletes en el pedimento. ¿Por qué? Porque no está incluido el flete principal, es decir, el flete que coloca la mercancía en la aduana de importación. Recuerden ustedes que el cálculo de impuestos, la base impositiva está determinada por el valor de la mercancía ubicada en la aduana de importación, es decir, el costo de la mercancía más el costo del transporte para colocarla en el aeropuerto, en el puerto, en la terminal o en la aduana fronteriza, lista para ser despachada a la importación. Y, por otro lado, si el IncoTerm que está considerado en la operación es el grupo D o del grupo C, automáticamente yo estoy seguro que no debo de considerar ningún incrementable en el campo de fletes. Esta es una de las principales utilidades de esta estructura, identificar si yo debo declarar en el pedimento un incrementable por el tema del transporte. Grupo E y grupo F se debe de declarar un incrementable en el campo de transporte. Grupo D y grupo C no se debe de declarar porque ya está incluido en el precio que estoy pagando. Por otro lado, también esta estructura me sirve para identificar que si yo a un IncoTerm del grupo F le adiciono el flete principal, automáticamente se convierte en un IncoTerm del grupo C. Por ejemplo, un IncoTerm FOB Veracruz. Si al IncoTerm FOB Veracruz le adiciono el costo del transporte marítimo de Veracruz al puerto de Barcelona, automáticamente se convertirá en un IncoTerm CFR Barcelona. ¿Por qué? Porque ya le adicioné el costo del transporte hasta el país de destino. Otro ejemplo que a veces también tiene mucha confusión con las operaciones, sobre todo con Estados Unidos. El americano es muy dado a decir, yo te voy a vender DAP Laredo. Fíjense ustedes, con la estructura que acabamos de mostrar, DAP Laredo es una incorrección, es una mala utilización de las reglas. ¿Por qué? Porque ya aclaramos que el IncoTerm del grupo D me está indicando el destino final de la mercancía. Y si yo estoy en México, seguramente el destino final no es Laredo, Texas. Uno, dos, el IncoTerm me está indicando que ya llegó al destino final y no es cierto. La mercancía continúa en el país de origen. Si me la están mandando de Chicago a Laredo, ¿en dónde está la importación? ¿En dónde está el cruce de aduanas? No existe. Ese IncoTerm está mal utilizado. El IncoTerm correcto es FCA Laredo, Texas. Ahora, al FCA Laredo, Texas le incremento el costo del transfer, que es el que va a cruzar de la aduana de Laredo en Estados Unidos a la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y lo convierto automáticamente en un IncoTerm CPT, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fíjense ustedes, de esto, de esto se desprende esta estructura. Para eso sirve entender la estructura de los IncoTerms. Grupo E, salida. Grupo F, no incluye el frente principal. Grupo C, incluye el frente principal. Grupo D, destino final de la mercancía. En las siguientes cápsulas platicaremos con mayor detalle de las reglas de cada uno de los IncoTerms, para que ustedes vayan aterrizando a veces esos paradigmas que tenemos de cuál es el mejor, de cuál es el ideal. ¿Cuál me recomienda? Me hablan y me dicen, ¿cuál me recomienda? No, no te puedo recomendar nada. Descríbeme tu operación, dime qué es lo que quieres tú comprometer y en base a eso te puedo recomendar cuál es el IncoTerm que mejor describe la operación que estás llevando a cabo. Amigos del Contenedor del Conocimiento, muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Les invitamos a que se conectan a nuestras redes, que le den ahí timbrar, a suscribirse a nuestro canal. Mantendremos la comunicación a través de nuestras cápsulas de los diferentes medios a través de los cuales estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buen día.